Buenos días, tercer día en Turín. Primero deciros que como capital que es de comarca o de región, es una ciudad cara, sobre todo cuando más al centro, y nosotros no estamos en el centro histórico, pero sí en el centro de la gran ciudad. Andando estamos a 15 minutos, 20 minutos. Es un hotel nuevo, cuatro estrellas, son 150 euros alojamiento y desayuno, y está un precio asequible, teniendo en cuenta que es fin de semana, Puente de Reyes, temporada alta, así que es lo que contaréis. En el centro los hoteles eran viejos y valían mucho más caros. En cuanto al desayuno, ¿qué te parece? Espectacular, la variedad es impresionante. Hay de todo, ya no es que haya mucho dulce, es que hay de todo, tanto salado como dulce, cualquier opción. Está muy, muy bien. Eso también me gusta porque el hotel, al ser nuevo, pues es cómodo, se puede andar descalzo por la habitación, tiene madera, está bien calefantado, y todo cierra bien, entonces, pues claro, es cómodo y se descansa. El hotel, genial. Sobre��, limpio, 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 limpio. Este palacio que se construye en el siglo XVII, aprovechando previamente una construcción que había como palacio episcopal, por lo tanto lo que vemos ahora es un edificio barroco, no vamos a ver nada anterior. Los arquitectos son un padre y un hijo de apellido Castellamonte, aunque posteriormente Yubarra, pues de siempre, prosigue la construcción. Se construye por el capricho de una de las reinas, de Cristina de Francia. La decoración también se ve de diferentes épocas, desde el XVII hasta el XIX. Mientras van reinando van reglando las cosas según su gusto, o sea, no todo es barroco. Hay también neoclásico y tal, pero es muy barroco. ¿Por qué es el palacio real? Pues porque aquí estaba pues la dinastía de Saboya, primero duques de Saboya, luego porque son reyes. A partir de la unificación de Italia, son reyes de Italia. Se unifica Italia como reina de Italia, por tanto hay rey de Italia y son los de Saboya. Ahora es república. Ahora es república desde 1945, creo, 46, años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, que se vota en referéndum nacional y se elige república. Por eso se dice que Turín es la ciudad más señoreada de Italia, supongo que por eso, por la casa de Saboya. Y la verdad es que es verdad. El palacio real, como os podéis imaginar, pues tiene lujo a tope. Si ya la madama era lujoso, esto ya es lo más brutal. Este palacio engloba varios museos, los sigamos recorriendo y ahora es un medio resumen. Ya por fin estamos ahora en la Capilla de la Síndone. Es lo que más nos apetecía ver cuando visitamos la catedral. De hecho, no se puede visitar esta capilla desde la catedral, sino que hay que entrar por el palacio real. En general, en la visita como una parte más. Esta capilla, después de varias transformaciones, la termina Guarino Guarini. Lo más importante es, sobre todo, la cúpula. Ya dije en San Lorenzo que era interesante ver primero la cúpula en San Lorenzo y luego venir aquí para ver, digamos, la evolución de ese estilo de cúpulas y, sobre todo, de Guarini. Lo que aquí vemos es una perspectiva impresionante, construida a base de semicírculos, por los cuales entra luz, queda más luminoso y parece que sea mucho más alta de lo que realmente usa ese efecto óptico y es impresionante. En el 97 esta capilla sufre un incendio, logran salvar la síndone, gracias a los bomberos que rompieron el cofre de plata y vidrio donde estaba guardado, donde estaba guardada la síndone. Es un cofre a prueba de balas, lo consiguen salvar y no sufrió daños. Entonces, este altar de aquí central, barroco, que es posterior a Guarino, es el que estaba quemado y tal, y está así como con desperfectos, se ve todo el chabuscón, y por eso se cerró al público, porque además también antes hubo algunos desprendimientos. Una vez restaurado se vuelve a abrir al público en el 2018. Y esta parte, la verdad, es que teóricamente es lo más interesante que hay de la catedral, el resto de la nave no es tan relevante. Esto sí, es impresionante, precioso. ¿Estás emocionado? Métalo. Sí, es muy bonito, muy chulo. ¡Gracias por ver el video! Hemos estado tres horas para visitar el Palacio Real, ya que tiene muchos museos internos. Es espectacular. Es lo que hay que ver, sobre todo, aquí. Que se puede acceder a los patios interiores y al parque, de forma gratuita. Vamos a pasar por las chaquetas, porque las hacemos allá en cocina, y seguimos saliendo más cosas de todo día. Esto es para que veáis la cola que hay. Vamos a entrar sin cola y ahora ha llegado a toda la plaza. ¿Qué tal experiencia con el primer bichering que tomamos? Pues es algo así como un carajillo, pero en vez de café, con chocolate. Está bueno. Esa iglesia tiene su importancia porque se construye en honor a Vitorio Manuel I, que fue el que consiguió liberar la ciudad de la ocupación napoleónica. En el siglo XIX. Es el único clásico que por dentro recordaba mucho al pantón de Roma. De la misma forma, no culo y tal, pero en sí es bastante sustento. Está en el sitio privilegiado, al final del puente, con su mismo nombre. Y claro, eso todo mola por la foto que tiene y el enguaje que queda muy bien. Absolutamente obviable. Hacer la foto por fuera no le falta ni en todo eso. Pero tiene esa importancia histórica. Eso sí, eso es importante, el hecho histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta la historia que en 1560, tras el traslado de la capital ducal de Chamberí a Turín, el artesano de la casa de Emanuel Filiberto de Saboya preparó la primera taza de humeante chocolate en señal de celebración. Fue el pistoletazo de salida de una cultura del chocolate que encuentra en Turín el mejor epicentro dulce de Italia. En el siglo XVIII nace el famosísimo Vichelin, que es una bebida caliente a base de café, chocolate y crema de leche endulzada con sirope. En 2001 fue reconocido como bebida tradicional piamontesa. A principios del siglo XIX, Miquel et Proquet empasta el cacao con vainilla, agua y azúcar, transformando el chocolate en sólidas tabletas. Así nace el primer bombón conocido como Yandoyotto, y a partir de aquí despegó una potente industria de artesanos. En 1946, Pietro Ferrero creó la mítica y nutritiva Nutella. Desde el 2003, Turín organiza la Chocolató, la mayor manifestación pastelera del mundo. Este es otro punto de vista panorámico, mucho más cerca que el de ayer. Se puede ir andando desde la Basílica de la Mare de Dío, y se ve la ciudad muy bien, más cerca que el de ayer. Desde aquí se pueden reconocer muchos edificios, se ve muy bien la cúpula de la síndole, el campanario, y ahí se ve la mole que debemos ir. Bueno, es muy chulo, ¿estás emocionado? Casi, un poquito. Nos han dicho que la cola para el acceso es de casi dos horas. Antes, cuando hemos venido, era de dos horas y media. O sea que una media de dos horas, para subir arriba. Es una pena, porque la vista normalmente está chula. Las cinco. Pero ya la hemos tenido, así que ahora, pues, nos vamos a relajar comiendo, o lo que nos gusta y tal. Bueno, aquí ya se acaba este CocheCulture. La ciudad se puede ver en tres o cuatro días, como nosotros lo hemos hecho. El callejeo y tal, está bien. Sí, muy bonito. ¡Chao, Torino! ¡Vale! ¡Chao! No, no, no salú. Gracias.